Seguramente que has viajado de aquí para allá, visitando muchísimas ciudades hermosas, pero quizás no conoces el maravilloso mundo que hay dentro de ti. Está ubicado en lo más profundo de tu ser y está habitado por una persona especial, un amigo que te ama y que está más cerca de ti de lo que puedes creer. De hecho, ¿de qué sirve vivir siempre proyectados hacia afuera de nosotros mismos en lugar de profundizar en lo mejor que tenemos, nuestra interioridad? En lo más profundo encontramos un espacio de silencio cuando empezamos a explorar nuestro corazón en compañía de Teresa de Ávila. Nuestra realidad interior es comparable a un castillo en el que hay muchas moradas. En la central habita Dios en nosotros. El castillo está hecho de un cristal muy claro porque de lo más profundo de nuestro ser emana su luz que se vierte en las distintas habitaciones. Alrededor del castillo hay un foso en el que viven animales venenosos y alimañas que obstruyen el camino para entrar. Estos son nuestros vicios, nuestras adicciones, las atracciones del mundo que ejerce sobre nosotros, eslabones de cadena que a la larga nos hacen esclavos y nublan la realidad del estar habitado nada menos que por Dios. Algunas personas están tan enredadas en la dinámica del mundo que apenas encuentran el valor para volver a sí mismas. Otras, animadas por los buenos deseos, entran en la primera sala del castillo por la puerta de la oración. Se trata de encontrar espacios de tiempo para estar solos en silencio, en presencia de Dios, sabiendo que somos sus criaturas amadas, que Él nos busca y desde lo más profundo de nuestro ser nos atrae. Cuando estamos al comienzo del viaje, incluso los animales del foso entran con nosotros por la puerta. Las distracciones, las preocupaciones, las preocupaciones de la vida nos asaltan justo cuando tratamos de silenciarnos para estar con el amigo. Sin embargo, ya se ha hecho mucho con sólo entrar a la primera morada, pues es necesario tener un alma valiente y mucha confianza en el Señor. A medida que conocemos al amigo, entramos en la segunda morada. Aquí tomamos más conciencia de la presencia del Señor y al estar habitados por un invitado tan importante, vemos con claridad el daño que nos procuran los animales del foso que nos persiguen. Estamos decididos a hacer el bien, pero seguimos fascinados por el mundo, por lo que en varias ocasiones terminamos entregándonos al mal. Es necesario seguir orando y pedir el perdón del Señor, reconociendo con humildad que necesitamos continuamente su abrazo, su abrazo misericordioso para que nuestra dignidad de hijos amados nos sea restituida a pesar de nuestras debilidades humanas. Gracias a la acción del Señor que siempre viene en nuestra ayuda, en la medida en que cultivamos la amistad con Él en la oración, entramos en la tercera morada. Aquí nos esforzamos por seguir el camino del bien, rezamos constantemente, ayudamos a los demás, estamos regulados al hablar, usamos bien nuestro tiempo, también estamos dispuestos a hacer pequeños sacrificios, pero cuidado, nos hemos liberado de las alimañas y animales venenosos, desprendiéndonos del mundo y sus atractivos. Creemos entonces que la lucha ha terminado y que Dios nos dejará entrar de inmediato en su habitación real. Pensamos que nuestro corazón ya pertenece por completo a Dios, pero no, estamos equivocados. Como cuando Jesús le propuso al joven rico que lo siguiera, sin embargo, el joven se fue triste porque no quería privarse de sus riquezas. De esta misma manera, todavía no estamos listos para dejar completamente nuestra vida en sus manos. No estamos listos para cederle las riendas. Aquí, solo Dios puede intervenir para desenmascarar nuestra autosuficiencia oculta, probando la verdad de nuestro corazón con las pruebas y los desafíos que la vida nos pone por delante. En la cuarta morada, entran las personas que han depositado su confianza total en Dios. De hecho, hay un cambio total de rumbo en sus vidas porque ahora Dios es el centro. Él se hace presente en nuestro interior independientemente de nuestras acciones, haciéndonos saborear una alegría nunca antes sentida. Este amor del Señor es comparable a una fuente ubicada en las profundidades de la que brota agua que invade todo nuestro ser. También es semejante a un fuego del que arden esencias perfumadas que dan aroma a todo nuestro cuerpo. Pasamos del esfuerzo de nuestras acciones para reunirnos con Él en la oración en una meditación interior que no depende de nosotros. Llega un misterioso fluir de alegría que brota de los pliegues más profundos del alma, ensanchando el espacio interior. El gusano de seda es el símbolo de la metamorfosis de nuestro corazón a partir de la quinta morada. El gusano nace de la nada, de una pequeña semilla que se asemeja a los granos de mostaza. Se alimenta de hojas de morera recién aparecidas en el árbol y una vez que crece, fabrica su refugio en el capullo. Poco a poco el capullo finalmente se abre y libera una mariposa blanca preciosa que ya no se arrastra por el suelo, sino que vuela alto. Tejer el capullo, como el gusano, equivale a desprenderse del peso del egoísmo, del peso del orgullo y de los apegos desordenados para renacer como una mariposa, libre por dentro, llena del amor de Dios, con ganas de entregarse a los demás sin reservas. El modelo de este viaje de transformación es Jesús, con sus enseñanzas. La sexta morada, el Señor conquista nuestro corazón, lo purifica para renacer de sus cenizas, como el ave fénix. Esta metamorfosis nos transforma totalmente de dentro hacia afuera. Produce en nosotros un amor maduro, liberado del egoísmo, deseoso solo de agradar al Señor, entregándose a Él en los hermanos. Finalmente, llegamos a la séptima morada. Estamos ya en el centro del castillo, el centro de nuestro ser. Dios nos hace entrar en su aposento real, es allí donde se produce la misteriosa unión de nuestra alma con la persona de Jesús. Sería como ejemplo la lluvia que cae y se une al agua de un río o de un arroyo. Ya no se puede separar ni distinguir, son uno solo. Bueno, espero que ahora os quede claro cuál es el propósito de nuestra vida y por qué el Señor interviene de esta manera hasta que nos lleva a la séptima morada. Todo lo que se vive y se recibe en el castillo tiene como objetivo conocer al amigo que allí vive, descubrir cuánto nos ama y aprender el arte de amar. De hecho, la fuerza en las situaciones difíciles que se presentan y la fecundidad de nuestra vida en el servicio incondicional a todos nuestros hermanos dependen de esta relación de amistad. Así estamos llamados a colaborar con Dios en su iglesia, en la construcción de un mundo más justo, más humano y fraterno, hasta que un día lleguemos y seamos uno con Él en el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!